Esto no me gusta, es que yo sin ti, ni tú sin mí, dime que puedes ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Yo te juro a ti y eres tu amor, y a los otros te da calor, cuando la noche es que me frío. Oh, yo sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso te digo perdón. Es que yo sin ti, ni tú sin ti, dime que puedes ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, ni tú sin ti, dime que puedes ser feliz. Y esto no me gusta, esto no me gusta. Te estaba buscando, por la calle gritando, que esto me está matando. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. No, 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 es que yo sin ti, ni tú sin mí, dime que puedes ser feliz. Y esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, ni tú sin mí, dime que puedes ser feliz. Y esto no me gusta, esto no me gusta. Y esto no me gusta, esto no me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!